A partir de una reunión del gobierno se distribuyeron los proyectos y los inmuebles, fueron afectados 17 inmuebles y de esos 17 inmuebles realmente con afectaciones ligeras o más graves, la Oficina del Historiador en primer orden entendió que el Teatro Martí iba a ser casi el escenario de operaciones donde íbamos a dirigir todas nuestras primeras intenciones de recuperación, limpieza y sobre todo recuperación de todo lo que podría ser reutilizado en las afectaciones que tuvo el teatro. Tenemos el Teatro Martí, el Capitolio, que aunque estaba un poco más distante también sufrió algunas afectaciones, sobre todo en temas de carpintería y vidrios, la Asociación Yoruba y la Iglesia Bautista que es por la Calle Dragones con lo que es el Hotel Zaratova. Son estos cuatro inmuebles los que la Oficina del Historiador va a empezar a dar la atención. Les hemos ido identificando en estos dos días, no han sido afectaciones que para nada tienen comparación con lo que le ha sucedido al Hotel Zaratova. O sea, son afectaciones que creo que son irreversibles en la mayoría de los casos y que nosotros estamos acostumbrados a entrar en inmuebles con este tipo de situaciones y realmente sabemos que el objetivo final y el reto que tenemos es terminarlos en cuanto antes, en dependencia de los materiales que se vayan consiguiendo y todo lo que podamos recuperar, porque esa es nuestra política realmente, o sea, cualquier inmueble en el que hicimos nuestro trabajo de proyecto y de inversión es recuperar todo lo que se pueda recuperar. En el Martín, por supuesto y por suerte, la apariencia de lo que es la platea principal no tenía la apariencia de afectación, sin embargo, por encima de los techos, sí nos han comunicado los muchachos que llevan el taller de diagnóstico de la oficina que pertenece a la empresa Restauro, sí se han identificado piezas de madera partidas, algunas rajaduras leves, conductos de aire acondicionados partidos, mucha capeitería y vidrio totalmente irrecuperable, que para nosotros es nada, es como volver a empezar, pero les digo, no es comparada en ninguno de estos tres casos, Capitolio, Teatro Martín y Asociación Yoruba, en ninguno de los casos se puede comparar con lo que ha sucedido en el Hotel Zaratoga, por supuesto porque fue donde ocurrió la explosión. El Templo de África también tiene unas afectaciones que aunque no son graves, son, yo creo que recuperables. Tenemos la disposición de los muchachos del Instituto Superior José Antonio Echeverría de la Cojai, dispuestos, muchachos futuros ingenieros, dispuestos a trabajar con nosotros en lo que es la identificación muy detallada de todas las afectaciones que tiene. La mayor afectación la tienes justo en la pared colindante con el hotel y en lo que es la zona de la cúpula, o sea, la zona del lugar de la iglesia, justo en la zona de la iglesia de algunas oficinas.